Fer, ¿cómo estás? Cuando a mí se me presentó, la manera en la que me pudieron quitar ese trabajo fue por la ayuda de mi familia realmente. Y en una de esas noches, eran como las 3 de la mañana, yo empecé a tener muchas pesadillas y no me podía dormir. Me sentía en un estado de un ataque de pánico porque yo ya sentía que me iba a morir. De la nada me quedo como que en la cama paralizada y empiezo a ver, porque eso fue ya astralmente yo viajé al lugar que me estaban haciendo el trabajo. Bienvenidos a 5 Sentidos con su amigo Arturo Rivera. Permanezcan presentes en el Aquí y la Ahora porque hoy tengo una invitada especial, Fernanda Nava, que nos viene a compartir el tema Canalización de Ángeles. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias por venirnos a visitar. La previa que nos aventamos el lunes, que nos aventamos casi 3 horas, estuvo muy interesante. Y prácticamente podemos sacar todavía más temas. Claro, sí. Tras demasiada información, pues muy interesante. Y el día de hoy nos vienes a compartir un tema también interesante. Pero antes de que entremos en materia, nos gustaría que nos expliques quién es Fernanda Nava. ¿Cómo te puedes describir? ¿Cómo me puedo describir? Bueno, principalmente yo soy yo. Yo soy yo. Considero que soy un humano en constante transformación. Soy un ser en constante evolución y soy un alma en constante aprendizaje. Soy tarotista y también soy sanadora angelical. Ok, y prácticamente todo ese conocimiento lo traes de una manera, vaya, no has tomado, por así decir, preparación, cursos, de una manera autodidacta, ¿no? Soy completamente autodidacta, justamente. Excelente. Gracias por atender a nuestra invitación. Bueno, por ahí, gracias a doña Laura, que le mandamos un saludo, que también nos hizo el favor de contactarte. Nada es casualidad, ¿eh? Las piezas del tablero se van armando. Como aquí en este programa compartimos información del despertar de conciencia, cómo conectar con la fuente, cómo seguir a tus guías. Y pues este tema se manifestó gracias a que tú nos vienes a compartir y gracias a que nos canalizó contigo doña Laura. Pero bueno, vamos a comenzar a entrar en materia. Canalización de ángeles. ¿Cómo nos puedes explicar ese tema? Sobre todo para las personas que no estén muy relacionadas con el tema. Ok. Una manera creo que más sencilla de explicarlo, la canalización angelical, es la decodificación de mensajes. Ok. De energías. A través de esa decodificación lo que hacemos es que podemos sentirlos sin nuestros sentidos físicos, lo que normalmente conocemos. Sino que lo hacemos a través de nuestros suprasentidos. Es la decodificación de todos aquellos mensajes para una o más personas, también de una o más energías. Entonces, funciona como si fuéramos una estación de radio, como si fuéramos una antena de radio. Prácticamente en el aire hay muchas frecuencias y lo que hace la antena de radio es que tú estés exactamente en una sintonía para que puedas recibir esa frecuencia. La señal. Esa señal que sea en específico ese mensaje. Es la forma en la que lo puedo describir. Algo importante que recalcar es que todas, absolutamente todas las personas podemos percibir estos mensajes. O sea, y dependiendo de cada persona es la manera en la que se perciben. Sin embargo, como en esta sociedad y como siempre estamos constantemente en movimiento, no estamos en un estado de quietud que nos permite escuchar a través de diferentes sentidos estos mensajes. Oye, y eso es muy importante lo que acabas de decir, estar en quietud. Normalmente caminamos en piloto automático, ¿no? Justamente. De hecho, este podcast por eso se llama Cinco Sentidos. Aquí y ahora. En el aquí y el ahora. Cuando tú pides una señal a tus guías o a tus ángeles, la etiqueta que quieras ponerle, le haces una petición o una pregunta, pero si no estás en silencio, en el aquí y la hora, pueden estarte pasando por aquí las señales y no las ves. Claro. Los ángeles están todo el tiempo con nosotros. O sea, los ángeles y los arcángeles son energías que están justamente para podernos ayudar. Son energías muy amorosas que están dispuestas a poder facilitarnos, porque al final de esto somos co-creadores. Es importante también recalcar eso. Somos co-creadores con ellos, para que podamos traer las cosas que nosotros queremos a nuestra vida o tener la vida que deseamos. Porque si yo le pido, por ejemplo, salud al arcángel Rafael, pero sin embargo sigo desvelándome, estoy fumando, estoy tomando, está destruyéndolo, no voy a conectar directamente con el arcángel Rafael, a pesar de que lo tengo ahí. Pero si yo hago lo que me corresponde, hago lo de mi parte, que es a lo mejor tener hábitos más saludables, cuidar mi mente, cuidar mi espíritu, pues va a ser mucho más fácil contactar con ellos. O sea, ser congruente, ¿no? Congruente con lo que estás. Quiero salud y pues el ángel Rafael pues está ahí, pero si no somos congruentes con nuestros hábitos, como que se genera un desbalance, ¿no? Sí, y siempre están con nosotros. Y te digo, este estado de quietud es lo que va a hacer que sea más factible que tengamos estos mensajes. No quiere decir que no los tengamos, porque todo el tiempo están, por eso precisamente el ejemplo de la antena de radio. Todo el tiempo están en constante frecuencia, están en vibración todos esos mensajes. Sin embargo, hasta que una mente calmada, una mente que esté en serenidad, un cuerpo calmado en serenidad, es mucho más factible que vaya a recibir mensajes. Y no basta con cinco minutos al día que tú tomes de, bueno, me levanto en la mañana y respiré cinco minutos y con eso ya tengo para recibir el mensaje. Es trabajarlo constantemente, porque al final somos co-creadores de que van a hacer que esas piedras que están en el camino se vayan disipando, se vayan quitando, para que podamos tener nuestro más alto bien. Fíjate, de hecho lo que yo hago durante el día es hacer mi día meditativo, porque podemos hacer los cinco o diez minutos de meditación, ¿no? Como tú dices tú, pero si todo el día traes un disturbio mental, pues no estás alineado con la señal que estás comentando, ¿no? Yo lo que hago, por ejemplo, ya que estamos platicando, pues le pongo atención en mis cinco sentidos. Por ejemplo, veo el brillo de tu cara, hasta el silencio, porque el silencio también tiene una pequeña frecuencia, ¿no? La puedes percibir. Entonces, cuando estás aquí en el ahora, durante el día, poniéndole atención con tus cinco sentidos, es cuando haces un día meditativo. Y se genera así como un hábito, ¿no? Claro. Y ya eres más receptivo a las señales. Pero ahora, ¿desde cuándo te das cuenta cómo surge? ¿Cómo te das cuenta que tú tienes abierto o despierto esos dones o esas habilidades psíquicas para poder? Porque yo sé que todos podemos, pero hay quienes vienen con una capacidad más desarrollada que otros. Pues que se pueden desarrollar, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo fue? Ok. Directamente con los arcángeles, yo trabajo desde hace cuatro años con ellos, co-creando precisamente. Co-creando. Sí, con ellos desde hace cuatro años, pero desde los cuatro años considero que podía haber, por ejemplo, espíritus desencarnados. A tus cuatro años de edad. Cuatro años, pero para mí en ese momento era muy normal, porque no sabía que se trataban de otro tipo de energías. O sea, a partir de los cuatro años, a los doce, es cuando ya, a los doce considero que se empieza a desarrollar la clarividencia. Porque podía leer, que te hacía la quiromancia, que es la lectura de la mano, y también leía las cartas. Sin yo al cien por ciento saberlo. Como te repito, yo soy autodidacta. Eres autodidacta. Sí, sin embargo, cuando yo leía las cartas, o sea, algo siempre hubo en mí que quería hacerlo. O sea, que me llamaba, necesito darle un mensaje a esta persona. Sí, o hubo, inclusive las, yo estaba en secundaria a esa edad, fue más o menos en el 2009. Y las, los maestros y las amigas de mis amigas, perdóname, las mamás de mis amigas, eran las que pedían, este, que les dijera, oye, pues yo sé que estás leyendo a la mano, y me parece que, que sí, a todo está muy bien lo que me estás diciendo, y sí se ha cumplido, entonces quiero más. Entonces, desde los doce años, yo empecé a desarrollar la clarividencia. Ok, y si nos vamos todavía un poquito para atrás, me diría que a los cuatro años, tú percibías cosas que para ti eran algo normal, pero como qué tipo de cosas era lo que, lo que más percibías, personas desencarnadas, entidades o… No, creo que era más el hecho de los espíritus desencarnados, o sea, eso sí fue muy enfocado, o también podía percibir el, al final, pues el tiempo no existe, existe nuestra realidad, y podía ver más allá, por eso la clarividencia, ver más claro. Entonces, en ese entonces, podía predecir cosas que para, pues para una niña, tú lo tomas como si fuera algo imaginario, inclusive cuando le presentan… Eso es muy frecuente, ¿no? Que los niños traen muy… De hecho, los primeros siete años, traemos la glándula pineal activa, y de niños vemos muchas cosas, y ah, pues su amiguito imaginario, está imaginando cosas, pero en realidad, se está viendo para otro lado, ¿no? Tienes tu glándula pineal activa. Está muy desarrollada, lamentablemente, por cómo nos están formando, y dependiendo mucho de cada, de cada crianza y de todo lo que tenemos alrededor, de los estímulos externos, nos van generando eso, eso justamente, es que es tu amigo imaginario, o es que mira qué cosas está diciendo este niño. Pero si les pusiéramos atención a los niños, nos daremos cuenta que tienen un aprendizaje, y realmente aprendemos mucho de lo que ellos nos pueden decir. ¿Por qué? Porque ellos también no tienen como que esa… O sea, ellos sí tienen esa quietud, vamos a ponerlo así, de poder sentir todo, de todo les da risa, a todo están muy presentes, viven el momento. El momento presente. Viven el momento presente. No están con eso que nosotros, lamentablemente, como adultos, comenzamos a generar, lo que es la ansiedad, que es prácticamente, es ver hacia un tiempo que todavía no sucede, que es el futuro, o el hecho de sentirse desanimado por cosas del pasado. Los niños viven aquí en presentes. ¿Y cómo era tu entorno cuando tú tenías esa edad? O sea, ¿cómo… ya ves que a veces el entorno de las creencias, sobre todo cuando son creencias de la religión, empiezan lejos de ayudarte a desarrollar tus dones, tus talentos, te los apagan? ¿En tu caso no fue así? No, en mi caso no fue así, eso pasó más cuando ya empecé a tener lo de las lecturas de cartas. Los primeros de 4 a 10 años, realmente considero mucha comprensión por parte de mis padres y mi entorno, porque sí creían lo que estaba diciendo. O sea, si yo le decía, va a nevar, va a nevar. Sí, lo creían. De cierta manera, entraba la duda, pero… O sea, ¿tú les predecías situaciones o eventos que iban a suceder? Sí, yo creo que también por el desconocimiento del tema, de repente sí tenían miedo, porque por ejemplo, cuando me tocó ver directamente el espíritu desencarnado de una persona que era vecina de nosotros, cuando tenía más o menos como 6 años, un poquito más, pero yo no sabía que había fallecido, sino que yo la veo en el patio de mi casa y ella me decía constantemente el nombre de su nieto, y yo pensé que estaba viva, sino que llega mi mamá y me dice, oye, voy a ir al funeral de tal persona. De tal persona. Y digo, no, porque lo acabo de ver ahorita que está, y es como que ahí el miedo de cómo es que lo vio, si la están velando en este momento. Pero, o sea, también mi mamá, algo que me enseñó mucho, pues fue hacer las limpias, porque siempre estuvo en la casa, el, oye, si te duele la cabeza, si estás mal, pues déjame te barro con huevo, como normalmente lo conocemos. O sea, que de cierta manera tú ya traes un linaje, ¿no?, de tu familia de cierta manera ya tiene algo de conocimiento sobre este tema. Sí, sí, o sea, tanto mis abuelas, digo, no conocí ni siquiera mi abuela materna, pero yo la siento y sé que el conocimiento que me está brindando a través también de canalizar sus mensajes, es que me apoya cuando hago limpias o me apoya cuando tengo una dificultad. ¿Vas llegado a ver visualmente o nomás la sientes? Visualmente hay así, justo en esos años. Ah, ok. Sí, también veía a la bisabuela de mi papá, pero yo no sé, yo pensé que eran personas que estaban ahí, no sabía que ya no estaban. Que eran personas que habían partido. Sí, claro. Entonces, de los cuatro a los ocho años, sí era más de visual, sí era verlos plenamente así, para mí era carne y hueso. Pero a partir de los doce años ya era más como si fuera directamente en mi cabeza, como si fuera un recuerdo mío. Como si tú los imaginaras o... Como si fuera un recuerdo mío o como si fuera una película que estaba a través de mi cabeza. Ah, ok. Ya después con el tiempo fue algo más sensorial. Ok. Bueno, entonces ya cumples tus doce años, estás en secundaria y ¿cómo comienza esa cosquillita por querer leer las cartas? Pues fue algo de la nada. O sea, yo decía, veía las manos de las personas y yo les decía, ah, mira, es que tú traes esto y esto y esto. O sea, no fue algo como que yo lo planeara. O sea, de cierta manera también la quiromancia incluyes en tus terapias. No, fíjate que eso lo dejé de hacer a los quince. Ah, ok. O sea, justamente creo que me fue un par de aguas a las cosas que podía desarrollar a través de la mano. Porque, por ejemplo, para mí fue verle la mano a las personas y yo decir, oye, algo me generó intriga, déjale, comento. O sea, no era algo como que fuera consciente porque yo simplemente les agarraba la mano y es de que, ah, mira, pues aquí te dice tal cosa. Aquí te dice que vas a desarrollar tal, tal cosa, va a venir una persona a tu vida y pasaba. O sea, entonces se fue corriendo la voz entre la secundaria y los que más me contrataban prácticamente, entre comillas, eran los maestros. Los maestros y las maestras. Y las maestras, las personas de la cooperativa, las mamás de mis amigas. Y un día compré unas cartas de la baraja española. Le digo, yo soy autodidacta y los mensajes en ese momento que llegaban, era como si yo no estuviera. O sea, hasta la fecha todavía no me, o sea, yo a veces digo las cosas y yo no recuerdo lo que digo porque algo más está dentro de mí hablando. Como que nomás tú estás haciendo el canal, por eso se llama canalización. Canalización, justo. No estás, ¿cómo lo haces? El proceso, dices lo primero que se te viene a la mente, sientes como que algo te susurra al oído o cómo compartes la información. Eso varió con los años. Por ejemplo, en los 12 años te digo que era a través de una película. O sea, si yo veía la mano, ya para mí se me venía el recuerdo de la persona, como si fuera un recuerdo mío, como si yo lo hubiera vivido. Como que si tú estuvieras recordando algo del pasado. Algo de justo. Pero también yo podía ver a la persona. Por ejemplo, si trataba de una expareja, yo podía ver a las dos personas. Y yo como si fuera una tercera persona viendo, una observadora. Ok. Pero en mi cabeza. Sí. Conforme pasaron los años, seguía siendo la clarividencia en mi mente, pero ahora ya también empezaban a llegar como que nombres de personas a través del oído. O en mi mente, a través de la telepatía llegaba, ¿sabes qué se llama? Juan Pérez, por ejemplo. Entonces, cuando un cliente viene contigo, tú le puedes decir el nombre de la persona que le estés. Porque dices que también hay personas que traen algún trabajo y tú les ayudas a cierta medida, ¿no? A limpiarlos o a retirarles el trabajo. La mayoría de los casos sí puedo ver el nombre. Pero es algo que, o si no llega el nombre directamente, llega un nombre muy similar. Disculpa, como si, por ejemplo, si fuera Mayra, es Mirna. Sí. O si fuera Pedro, ya tiene como que algo muy similar o me dice el apellido. Sí, pero no en todos los casos. Entonces, también algo que quiero recalcar es que somos receptores y somos, hay personas que pueden recibir más mensajes. Y hay personas que son, que captan los mensajes sin, como que se bloquean para que tú no puedas leerlos. O el mismo trabajo está bloqueando para que no lo puedas leer. Entonces, hay gente que me va a facilitar en su campo poder leerlos y que pueda decir, ¿Sabes qué? Te pasó en tal momento, fue a través de tal comida, fue, es tu pariente o es tu amigo, o inclusive las características físicas, porque ya los empiezo a ver. Pero hay personas que, tanto puede ser el trabajo, que están bloqueando que no los vaya a poder leer, y eso ya tengo que canalizarlo a través de las cartas para saber si le están haciendo algún trabajo. Es rara la ocasión, pero si hay personas que no son, que su misma energía se bloquea, también a que no quieren que les digas, porque a veces no aceptas. Un escudo, ¿no? Como que tienen miedo a afrontar, afrontar esa situación. ¿Cómo pasas, bueno, cómo pasas si ya en esa época hacías la lectura de cartas? ¿Cómo pasas ahora al tema de los ángeles? ¿O ya en ese momento ya también ya trabajabas con los ángeles? No, conscientemente no. Siempre, te digo, siempre están al lado de nosotros, pero yo creo que me estaban preparando. Todavía no sabías. No, yo no sabía. Es lo que comentábamos, ¿no? Ahorita cuando ya ves para atrás, ya te das cuenta, ya eres consciente que te fueron poniendo todas las piezas del tablero para que el día de hoy estés llevando tu misión a cabo. Sí, porque en realidad, si yo, o sea, aunque yo tuviera, algo que se me quedó mucho y te lo comenté, alguna vez me dijeron que tienes que estar preparado para todo, inclusive para las cosas buenas. Ok. Si no, no sabes qué hacer con ellas. Entonces, aunque yo tuviera todas las herramientas, en ese estado de conciencia no iba a saber qué hacer con ellas. Entonces, hasta ahorita, que ya tengo otro nivel de conciencia, ya tengo más conocimiento, ya sé qué puedo hacer con esas herramientas y cómo trabajarlas y cómo co-crear con ellas. Pero con anterioridad, sí te puedo decir que se me manifestaron, pero yo en ese momento no sabía que eran los ángeles. Y, por ejemplo, ¿en qué manera se te manifestaron? Por ejemplo, se me manifestaban, una vez que tenía como 14 años, yo estaba en un grupo de la iglesia y en ese grupo de la iglesia trabajábamos con muchos niños. Ok. Sí, o sea, en realidad el concepto se llama misa con niños, que es explicarle a los niños de una manera más digerible lo que es el salmo y lo que está diciendo el padre. Ok. Sí, yo estaba mucho en temas de la iglesia y en esas, le llamábamos misiones, en ese entonces teníamos que ir a diferentes lugares, a orfanatos, teníamos que participar en el Viacrucis, en retiros y fuimos una vez con unas al enfrente del Marco. Ah, ok. Enfrente del Museo Marco. La Marco Plaza ahí enfrente. Sí, haz de cuenta que hay una plaza que no recuerdo cómo se llama, pero se juntan personas de la tercera edad para bailar. Ah, en el marco enfrente, debajo del palacio. Sí, o sea, justo enfrente del Marco. En los bajos del palacio, ahí se juntan a bailar todas las personas de la tercera edad. Entonces fuimos y de la nada llegó una persona y esa persona nos empieza a contar su vida. Esa persona llegó en silla de ruedas. Ah, ok. Si llega en silla de ruedas, nos empieza a contar su vida y nos empieza a decir que ella, como vivía tan rápido, en una de esas que iba manejando tan rápido, choca y cae en coma por tres días y cuando despierta ya no tiene piernas. Sí. Qué duro, ¿no? Eso es algo que nos estaba impactando porque, te digo, yo a esa edad tenía como 14 años y la mayoría del grupo tenía entre esa edad máximo 18, como máximo, que eran las personas que nos dirigían. Pero ella nos contaba la importancia de vivir en un estado de serenidad, de estar más tranquilos. Y al mismo tiempo que estaba platicando esta persona eso, llega un señor, llega un señor con un bastón, te podría decir que en situación de calle, porque tenía manchas en su ropa. Como un tipo indigente. Claro. Más o menos. Pero llegó de la nada, no sé ni de dónde salió. Y nos pregunta a mí, a otra persona y a mí nos pregunta de qué está hablando la señora. Oye, pues nos está platicando que tuvo un accidente. Y te digo, son cosas que en ese momento yo no percibía. Ahora, con la información que te voy a dar, ya me hace más sentido actualmente. Ella nos decía que cuando estuvo en ese proceso de trance del coma, vio una luz color verde. Y su papá ya había fallecido y le decía, es que todavía no es tu tiempo. Todavía no es tu tiempo, vas a curarte, pero vas a vivir así, así, así. Bueno, ya esa persona cuando termina su plática, que te digo, fue también, llegó de la nada, porque ya ni siquiera habían personas bailando. O sea, ya nada más estábamos nosotros. Y ella llegó y nos empezó a platicar de la nada. Quiero darles un mensaje. Y pasó esto, me pasó tal cosa en tal fecha, tuve el accidente. Entonces ella nos empieza a pedir dinero para poderse ir a su casa. Y ya, te digo, éramos chavos, no sabíamos ni traíamos cargando dinero. Y entre nosotros empezamos a juntar el dinero. Y el señor sacó unos dulces de su pantalón y nos dice, se lo puedes dar. Es que yo no traigo dinero, pero traigo estos dulces, se los das. Y se los repartimos a la señora. Ya cuando se va la persona, le pedimos un taxi. Y la señora ya se va. Y llega el señor con ella a hablar. Nosotros ya, fue a una distancia considerable, pero el señor que te digo, indigente, estaba hablando con ella. Y le decía, es que a todos les diste beso y abrazo y no te despediste de mí. ¿Por qué no te despediste de mí? Y ella lo miraba de, ¿tú quién eres? Dices, tú sí me conoces. Tú sí me conoces, ya te olvidaste de mí. Y le empezaba a decir ese tipo de frases. Y ella de la nada como que hizo clic en lo que le estaba diciendo y empezó a llorar mucho. Empezó a llorar mucho. Y le dijo, ¿ya me recordaste? Le dijo, sí. Dijo, bueno, yo le voy a decir a tu papá que todo está bien. También eso, como que nos impresionó. Sí, porque el papá, pues, suavemente, ya había fallecido, ¿no? Sí, y ella nos estaba contando eso. Y de la nada el señor saca un billete de 100 pesos de su bolsa, cuando nos había dicho que no traía dinero. Y también lo abrazó y lo abrazó y se fue llorando. Nosotros le dijimos, la persona, la del bastón, el señor caminaba muy lento. Muy, muy lento. Entonces nosotros le decíamos que se lo acompañábamos a su casa. Y nos decía que no, que él vivía cerca del lugar. Por esos lugares casi tampoco no hay casas o son distancias considerables. Sí, son distancias grandes. Entonces, justamente cuando vas a cruzar, nosotros queríamos acompañarlo por lo mismo que nosotros dijimos, lo van a atropellar, porque va caminando muy lento. Pues hasta que él no cruzó al otro lado, cambió en verde. Todo el tiempo estuvo en rojo y duró mucho tiempo en rojo hasta que él cruzó. No sé cuántas personas vieron eso, pero por lo menos para mí fue algo impresionante. Que apenas cruzó, pasó un camión y él se paró como si nada y puso su bastón en su hombro. Y su ropa, lo que te comentaba, que era una persona en situación de callo indigente, se empezó a volver muy pulcra. Toda blanca, brillosa, y caminó. Y pasó otro camión y ya no lo vimos. Entonces, para alguien que estábamos viendo caminar muy lento, era imposible que ya desapareciera de la nada. Y lo tomamos, cuando regresamos en el grupo a hacer oración, lo tomamos como un milagro. Lo de la persona en silla de ruedas. Hasta ahorita yo ya comprendo que era un mensaje. Era un mensaje para ti. Esa persona se llama Esperanza. ¿Sí? Esperanza es la arcangelina del arcángel Gabriel. Que el arcángel Gabriel es el mensajero de Dios. Y Esperanza es la mensajera de Dios. Y ella llegó directamente con nosotros diciéndonos, tengo un mensaje para ustedes. ¿Sí? Entonces, el color verde también era el arcángel Rafael. En ese momento yo lo sé. Pero en ese momento para mí solamente era la historia que me estaba contando ella. Es lo que te comento. Ahorita tú ya eres consciente cuando miras hacia atrás en retrospectiva. Que se te ha ido. Los ángeles siempre han estado ahí. De hecho siempre están con nosotros. Claro. Pero a veces es uno el que no está receptivo a ese tipo de mensajes. Sí, también cuando nos vamos alejando mucho de lo que es nuestro camino espiritual. No quiere decir. Y también algo es que ellos no van a interferir en nuestro libre albedrío. Si no se los pides. Si no se los pides. A menos que sea una situación muy extrema debido a muerte, interfieren. Como por ejemplo en el caso de Esperanza. Interfirió el arcángel Rafael para que pudiera sanarse. Pero por ejemplo nosotros tenemos que pedirlos. Sabes que te doy la bienvenida. Te doy las gracias porque me permites estar aquí. Quiero que me ayudes a co-crear. Y justamente lo que decías. Hay que ser congruente con lo que vamos a hacer. Y hay que hacer lo que nos corresponde. Si yo le pido trabajo pero estoy en mi casa todo el tiempo sin hacer nada. No, me pongo a hacer currículums. Me pongo a buscar trabajo. Y las cosas van a llegar. Entonces somos co-creadores. Desde ese momento, desde los 14 años, que viví esas experiencias. Yo me alejé mucho de la iglesia. Porque a mí se me hace un tema de control. De manipulación. De manipulación. De todo eso. Y yo pensaba que los arcángeles eran justamente de la iglesia. Cuando están en muchas religiones. Están en muchas culturas. O sea, son energías diferentes. Por eso, las religiones los han incluido. O sea, porque no son de religiones. No, o sea, son una energía. O sea, energía es un guía que está ahí para ayudarte. Pero no es exclusivo de alguna religión. De alguna religión. No, son seres espirituales que vienen a guiarnos. Si se lo pedimos, claro. Por ejemplo, cuando viene una persona contigo a que le hagas una limpia. O que se siente que le está yendo muy mal en la vida. ¿Cómo sabes con qué tipo de ángel es el adecuado para ayudarlo? Por ejemplo, dependiendo mucho de la situación de la persona. Yo hago un diagnóstico primero. Desde que llega, el diagnóstico es más que nada para la persona. Para que sepa qué fue lo que utilizamos y que a veces que no solamente es algo energético. Hay veces que también es algo psicológico. O sea, es como cuando vas con el doctor tradicional que te pregunta qué te duele. Ya empiezas, ¿no? Pues que duele la cabeza o trae inflamación y luego ya te dan un diagnóstico. ¿De cierta manera tú haces algo así? Sí. El diagnóstico, pues, es para las personas. Para que sepan. Porque yo, desde que llegan, yo ya conozco la situación. Porque sí se ven los guías de las personas. Por lo general, se ven los arcángeles que traen. ¿Tú te comunicas con los guías de la persona? ¿O tú bajas los guías, tus guías para que te ayuden? ¿O cómo lo manejas? Dependiendo de la situación. Por ejemplo, la mayoría de las ocasiones están conmigo. Yo pido, porque tú puedes pedir a cualquier arcángel para otra persona. Sí, porque te van a ayudar, porque tu energía está siendo canalizada para que ayudes en el conflicto de esa persona. No precisamente... Aquí la persona tiene como quien dice, por ejemplo, tú no puedes mandarle ángeles a cualquier persona, sino la persona que lo pide. O sí puedes mandarle... Tienen que tener la apertura, principalmente. Entre más apertura tengan, es más fácil que llegue la canalización. Pero hay veces que hay personas que ni siquiera están conscientes. Por ejemplo, es la fe de un intermediario. Por ejemplo, si llega una persona y dice, oye, ¿sabes qué? Es que mi hijo está cayendo en mucha depresión. Ah, ok. Está cayendo en mucha depresión y yo no sé cómo ayudarlo y quisiera ayudarlo. Bueno, la intermediaria es la persona que está pidiendo, porque al final la oración también tiene poder. Y lo que hacemos en ese entonces es llamarle al arcángel Satquiel, que es el arcángel de la transmutación de Dios, de la alquimia divina, que nos va a ayudar a quitar todos esos pensamientos depresivos para la persona. Entonces, cuando llega una persona, te digo, el diagnóstico es para ellos, porque muchas veces tú vas con una limpia y no sabes ni qué te están haciendo. O qué te hicieron, a quién hablaron, o sea. Que te lleven con trabajos difíciles, o sea, cosas que tú digas, ¿sabes qué? Esto ya se sale en mis manos. Sí, sí. Como por ejemplo, ¿qué tipo de trabajos? Trabajos, por ejemplo, cuando se trata de algo del bajo astral muy fuerte, por ejemplo, un demonio que ya viene cargado, por ejemplo, me ha tocado inclusive que no quiero ni atenderlos, porque yo me estoy protegiendo también de esa manera. Sí, porque tú puedes arrastrar esas malas energías, ¿no? Sí. Es como, por ejemplo, las personas que nosotros erróneamente les decimos las personas de la basura, pero son las personas de la limpieza, porque van casa por casa limpiando todo. Y quieras o no, pues ellos se acaban todos sucios, ¿no? Porque ellos andan en eso. Entonces, en tu caso, si estás haciendo ese tipo de limpias, también se te pueden pegar, ¿no? Sí, sí, o sea, la idea es estar protegido, que siempre lo tengo que estar, tengo que estar protegido para que eso, sí puedo somatizar algunos tipos de, pues, pensamientos depresivos, o por ejemplo, que si a la persona le duele la rodilla, que también a mí me duela, y es la manera en la que yo lo sano. Yo cuando, o sea, y es... ¿Sanándote a ti, sana a la persona? Es un diagnóstico, inclusive eso. Ah, ok. Por ejemplo, las personas cuando llegan, me empieza a a mí doler la rodilla. Digo, oye, ¿te duele tu rodilla derecha? Sí. Ah, bueno, ok. Pero yo empiezo a ver que si tiene un origen emocional, que en realidad todas las enfermedades es un origen emocional, pero hay unos que son energéticos. A lo mejor hay una larva energética que está absorbiendo la rodilla, o la emoción del doblegamiento. Estoy siendo tan orgulloso que no me quiero doblegar a la situación. Y ya vamos descartando justamente eso en el diagnóstico. Sí me ha pasado que tengo personas que yo no puedo atender. Por ejemplo, una vez llegó una persona, yo también estoy en el mercado, o sea, en los mercados, así que conocemos de mercadito. Yo ahí vendo mis productos y llegan personas también ahí. Y en una de esas llegó una persona y llegó llorando y llegó muy temblorosa. Y desde que tú la ves, energéticamente ya lo sientes. Porque nosotros tenemos esa capacidad, todos tenemos esa capacidad. Es como cuando tú llegas a un lugar y, ay, siento muy mala energía. Sientes la vibra, ¿no? O sea, siento muy buena energía. Entonces esa persona se veía, yo lo visualizaba como que toda gris. Y visualizaba a un demonio, o sea, un ser que estaba en su hombro y se estaba burlando. Y ella me decía, oye, es que desde que me cambió una casa, ya fui con padres, ya fui a muchas limpias, en la iglesia no me quieren ayudar, este, ella requería un exorcismo. Ah, ok. Sí, un exorcismo de esa entidad. ¿Tú también los haces, los exorcismos? Ah, ciertamente, de personas. Ah, ok. De personas. Por ejemplo, diferencia entre el exorcismo de una persona que se te está metiendo, como por ejemplo el brujo o el chamán, o la persona que te está haciendo un trabajo negativo, que se pueda meter a tu cuerpo. Hay otras entidades como las larvas, que también puede ser un tipo de exorcismo, y está el exorcismo de un demonio, directamente de un ser de bajo astral. Son diferentes. Esos son más pesados, ¿no? Son más pesados. Si ya requieres, inclusive, por ejemplo, si tú fueras a una iglesia, las personas necesitan, o sea, curiosamente aquí en México hay muchísimos exorcismos, es la mayor cantidad de exorcismos que hay en el planeta. ¿Y por qué en la iglesia no les quieren ayudar a sacar ese tipo de... Se supone que también hacen exorcismos, ¿no? Pues tienes que tener una cierta preparación. Hay ciertos padres que tienen que hacerlo y tienen que mandar una carta al Vaticano para que se pueda hacer. O sea, para que comprueben que es verídico lo que están diciendo. Entonces, ¿hay personas, por ejemplo, como brujos, chamanes, o las mismas personas que mandan a hacer los trabajos, los que se pueden posicionar? ¿Te han tocado casos así? Sí. Sí, me ha tocado tanto que me lo hagan a mí directamente. La mayoría de esos... Me ha posado a mí directamente, o sea, que me hicieron un trabajo directamente de magia negra y que a mí se me intentó meter la persona que hacía el trabajo. Y me ha pasado ver que quitar a personas, que por eso en las limpias se protege con diferentes elementos. Yo lo que utilizo a veces es piedra lumbre, sal... Van variando dependiendo de cada persona, círculos de fuego. O sea, depende de cada persona. Y me ha pasado cuando se intentan meter al cuerpo de la persona, necesitas expulsarlo. Ahí, por ejemplo, se utilizaría la energía del arcángel Miguel, que es la justicia de Dios. Es el protector, tiene una espada, trae un escudo, se le pide su capa para que podamos cubrirnos y protegernos la espada para poder cortar con eso. Y lo he visto directamente cortando. O yo cuando porto su espada se siente una energía pesada, que es una espada gigantesca, grande, y yo siento cómo corto ese lazo. Y en el caso, cuando te hicieron un trabajo a ti, ¿cómo lo manejaste? ¿Cómo tú te autotrabajaste? ¿Tienes que asistir con otra persona que te ayude? Cuando a mí me sucedió, fue cuando todavía no tenía el 100% del conocimiento de los arcángeles. A partir de esos sucesos, se me empezó a venir mucha información. Como que necesito que rápido aprendas esto para lo que viene. Sí, porque ya vas a estar trabajando con cosas más elevadas, más pesadas también. Sí, en ese entonces pues solamente hacía las cartas, no sé, hacía limpias a mis familias, hacía limpias conmigo, sabía el conocimiento de la herbolaria, pero no era como que yo fuera directamente a hacerle una limpia a un desconocido, por ejemplo. Cuando a mí se me presentó, la manera en la que me pudieron quitar ese trabajo fue por la ayuda de mi familia, realmente. Estuvo mi familia ahí ayudándome, estaban mi hermana, mi papá y mi mamá, que empezaron a rezar, estaban como que tratándome de regresar, y yo me pude observar cómo quería entrar esa persona a mí, y yo pude observar lo que me estaban haciendo. O sea, eras consciente de que estaban intentando poseerte. Sí, en ese entonces fue alrededor del 2020, hace cuatro años, yo entré en una de las peores etapas de mi vida, y estuve en una época muy depresiva, entonces también eso hace que seamos más susceptibles a que nos llegue algo negativo. Sí, pues cuando estás en una etapa depresiva se te baja todo tu sistema energético, físico, emocional, y eres, como tú dices, susceptible a que se te pegue todo tipo de entidades. Eres muy vulnerable a eso, por más protegido que te encuentres, y tú en tu mente, en tu energía, inclusive si les das autorización, yo recuerdo que estaba muy enojada y di autorización para que eso llegara. Que no fui consciente de que, porque decía, bueno, ya no importa, yo estaba muy enojada y estaba, bueno, ya no importa, que venga lo que tenga que venir, y le di autorización. Sí, entonces ese trabajo ya llevaba como que varios días, yo me sentía muy mal, se me aparecían cosas, se me aparecían demonios, no podía dormir en la noche, le escuchaban susurros en la noche antes de dormir, y yo siempre le decía a mi mamá que se quedara a dormir conmigo, y ayudarme a rezar, a hacer algo para tranquilizarme. Y en una de esas noches, eran como las tres de la mañana, yo empecé a tener muchas pesadillas y no me podía dormir, me sentía en un estado de un ataque de pánico, porque yo ya sentía que me iba a morir, o sea, yo sentía como que se me estaban clavando algo en el pecho. De la nada me quedo como que en la cama paralizada, y empiezo a ver, porque eso fue ya astralmente, yo viajé, en visión remota viajé, al lugar que me estaban haciendo el trabajo. Yo me pude observar a mí, el cuerpo tumbado, y que me estaban poniendo velas y me estaban quemando, y me estaban clavando cuchillos. ¿Identificaste a algún tipo de persona que tú dijiste, ah, sé quién es, o nada más identificaste al chamán? No, sí vi a todas las personas que estaban trabajando ahí, porque eran más de tres. O sea, estaba el chamán, sus ayudantes, y yo sabía quién era la persona que lo había mandado. Porque yo podía observarla, cuando mis papás y mi hermana me trataban de ayudar, yo veía la cara de la persona. Yo veía la cara de la persona que me había hecho el trabajo y la alejaba, y en lugar de ver a mi papá yo veía al brujo, o sea, yo, era como que entre mi cuerpo, y también a la vez era estar en el lado astral y estar físicamente. Entonces por eso te digo que era una lucha constante. Y yo les decía, es que me están quemando, me están cuchillando, ayúdenme, me está pasando esto. Y no podían, y no podían con mi fuerza, siendo que... Tenías una fuerza como que sobrenatural en ese momento. Sí, claro, porque no era, mi papá no podía conmigo, y mi papá pesa más de 90 kilos. O sea, no podía conmigo. Y yo estaba muy desesperada, que quería que me quitaran eso. Y yo los veía, y me burlaba de ellos cuando mi mamá rezaba, mi mamá se le olvidaban los rezos, mi hermana me trataba de tranquilizar, me daba cachetas, inclusive no se me quitaron. Y luego al final, ¿cómo lo solucionaron? O sea, fue a través de los rezos, fue a través de, yo creo que la voluntad de mis padres, la voluntad de mi hermana de quererme sacar ahí. Y también yo podía observar que ellos me, yo me, yo viajé astralmente en forma de un gato. Y yo me vi, y yo estaba en un árbol escondida, y ellos voltean y me avientan algo. Estabas como que en tercera persona, pero en forma del gato. Del gato. Podías verte que te estaban haciendo. Sí, yo podía ver que me estaban haciendo. Entonces ellos voltean al árbol donde yo me encontré, me avientan algo, y es la manera en la que regreso. Y ya después de eso, ya fuimos con una persona que me hicieron la limpia. Me comentabas que también podría pasar de que tú ayudas mucho a las personas, y que esas personas que están tratando de dañar a esas personas, al ver que tú las estás ayudando, es como que, oye, pues vamos a atacar a la que la está ayudando. ¿Puede ser ese caso también? Sí, también. Porque en realidad hay muchas cosas que están de por medio ahí. Una, sobre todo el dinero. El dinero, ¿no? Sí. Cuando tú le haces daño a una persona, los trabajos son extremadamente caros. Y si tú le estás pagando 50 mil pesos a una persona para que mate a alguien, o sea, matar energéticamente, de enfermarlo, de que le pase un accidente, de mandarle... Y a fin de cuentas, puedes llegar a perder también la vida, ¿no? Sí. O sea, que en realidad te dicen, quiero que pierda la vida, te empiezan a hacer los trabajos. Y puedes acabar en un accidente, o... O un paro cardíaco, que es lo más común. Un paro fulminante. Pero tú le vas a reclamar a la... Si yo lo estoy ayudando, le vas a reclamar al brujo, al chamano, lo que te estuvo ayudando. Oye, ¿por qué sigue vivo? Si te acabas 50 mil pesos, te acabas de pagar 50 mil pesos, ¿cómo es posible que siga vivo? Entonces, ¿qué es lo que hace el brujo? Se desquita contigo, con el que te está ayudando. Por eso las protecciones. Por eso las protecciones, es muy importante protegerse antes de... Hay personas que quieren hacer limpias, y cuando hacemos limpias de huevo, lo que normalmente conocemos, que, ay, me siento mal, me voy a pasar un huevo, también estás moviendo energías. Y no quiere decir que no lo puedas hacer tú solo, pero estás moviendo energías que a lo mejor no sabes qué es lo que estás teniendo. Y no sabes cómo trabajar, pero tienes que ser una persona experta. ¿Te ha tocado que a alguna persona ya no la alcanzaste a ayudar y se fue? O sea, que le hicieron un trabajo pesado, pero que ya no pudiste, de cierta manera, ayudarla. En dos ocasiones. ¿Tú sientes cuando sí la puedes ayudar y cuando no la puedes ayudar? Yo siento cuando no los puedo ayudar, y yo soy muy sincera con ellos. Inclusive, aunque lleguen y, o sea, discúlpame por hacerte perder el tiempo, pero no te voy a atender, porque no puedo con tu trabajo. Te canaliza mejor con alguien más que lo pueda realizar. ¿Con qué tipo de trabajo se has canalizado con otra persona? Cuando les entierran animales. ¿Y cómo es? Una persona que hizo magia negra le puso, por ejemplo, unos gusanos, por ejemplo, en el estómago. Ah, ok. Sí, enterrados en, o sea, los entierra en tierra de panteón. Es que varía mucho el tipo de trabajo. O sea, hay veces que te envuelven con una abuela, hay veces que te envuelven con una prenda, hay veces que te ponen en alcohol para que te vuelvas alcohólico, hay veces que te ponen el animal directamente en una parte del cuerpo para que vayas falleciendo. Entonces, yo observo que puedo quitarlo energéticamente, pero no lo voy a, astralmente, pero no lo voy a poder quitar físicamente, entonces lo canalizo. O hay veces que realmente lo que traen es heridas de sus vidas pasadas y también lo tengo que canalizar con otra persona. Porque de cierta manera yo te puedo ayudar, pero si yo puedo darte la oportunidad de que vayas directamente con alguien que a la primera te va a poder ayudar, mucho mejor. Y me comentabas que sí ha habido personas que no alcanzaste a ayudar y que sí partieron. Sí, porque, por ejemplo, yo hay algo que me impide ir, que yo considero que es la protección de mis guías. Han habido dos ocasiones en las que me insisten, yo antes iba a domicilio, antes de tener mi local, iba a domicilio a hacer las limpias. Y me insistían, oye, ve a ver a, por ejemplo, una señora me pasó, que quería que hubiera su hija, que ella empezaba a tener sus manos y sus pies cruzados. Y ya no comía, ya estaba muy flaca, ya estaba en un estado, inclusive, de locura. Ah, ok. Sí. Entonces me decía, es que ve, y yo le decía, es que su hija traía algo muy fuerte. El día que iba a ir, me dio un escalofrío que dije, no voy a ir. Y no voy a ir, y creo que hasta llovió ese día de que no me impedieron ir. Entonces, ya no fui, cuando me vuelvo a topar a la persona, resulta que al día siguiente la hija de ella había fallecido. También me pasó que con una persona que me dijo, es que ve con mi hermano, es que necesito que vayas con él, es que él no puede caminar, no puede ir a tu consultorio. Y le dije, es que realmente necesita venir al consultorio para yo tener un control, aquí en el consultorio, de que si se sale de control yo tener las herramientas y no ir hasta la casa. No, que sí, para empezar no pueden encontrar la casa, al día siguiente le dije, oye, sabes que algo no me gusta, no voy a ir. Y falleció la persona al siguiente día. De cierta manera tú tienes el presentimiento cuando algo no te vibra. Sí, cuando algo no va bien o algo yo sé que no lo voy a poder manejar, ni siquiera los atiendo. Y les digo, les digo, soy sincera ante eso, sabes que no te puedo atender. Me da esa inquietud de que no quiero ir, o algo me impide ir. Hay veces que si voy en el Uber que ya no se puede, que no me agarre el Uber, o luego que era el conductor que se equivocó y que era otro destino. O sea, siempre me van deseando para que no llegue a ese tipo de lugares porque es una protección. Sí, de cierta manera te están diciendo hasta aquí, llega tu, como podríamos decir, tu jurisdicción en cuanto al nivel en el que tienes en este tipo de trabajo, ¿no? Todos podemos ayudar de diferente manera y cada quien tiene su don. Y a mí solamente me corresponde ayudar a cierto tipo de personas. Y hay otras personas que van a ayudar a más personas. A otro nivel, ¿no? Me dices que se desarrollaron también ciertos dones o que se te pasó cierto tipo de información cuando probaste el DMT. Sí. O por algo me comentaste, ¿no? Que de ahí sentiste que como que si te hubieran metido mucha información o compartido mucha información, y a partir de ahí empezaste a desarrollar más tu nivel. Sí, empecé a ser más consciente de mi entorno y justo de aquí y el ahora. Porque antes yo vivía mi vida de una manera tan rápida que para mí es como si estuviera viviendo en automático, justamente. Sí, en automático. Y a partir de ese momento, ¿no? A partir de ese momento yo era consciente de mi cuerpo, de lo sensorial, de lo que escuchaba, de lo que veía. Sí, entonces. ¿Y cómo fue esa experiencia? Me comentabas que no fue así como que en algo, una ceremonia formal, ¿no? Fue de una manera muy lúdica, pero a fin de cuentas, de cierta manera sí te dieron el, te acercaron, por así decir, la herramienta para que elevaras tu conciencia. Lo que debió de haber sido un viaje de 15 minutos aquí en tiempo. En tiempo. De lo que conocemos. En la tercera dimensión. Sí, en lo que nosotros conocemos como tiempo. En realidad en otras dimensiones, como no existe, para mí fueron seis años de conocimiento. Ah, vale. Seis años. Entonces fue algo muy bonito. Es algo que no volvería a repetir, por ejemplo, porque yo ya sé que tengo la información que debería. Y no es que me cierre a recibir otro tipo de información, pero sé que la información va a llegar de diferente manera. Eso fue como que un par de aguas fue un activarme la glándula pineal directamente para recibir un conocimiento, porque yo ahí pude sentir la totalidad. Yo pude sentir todo al mismo tiempo. Te fundiste en el todo. En el todo. En el todo y al mismo tiempo no era nada. Ahí yo sí pude entender. Sé lo que se siente. Sé lo que se siente tener esa sensación. Sí, entonces, al mismo tiempo, el ser del todo y el ser nada es quién eres tú. Porque tú no eres tu nombre, tú no eres el humano que conoces. Eso viene siendo como nuestra falsa identidad. Nuestro ego. Sí. Y al final, lo que eres realmente es algo más allá. Y es algo que inclusive nuestro yo superior sabe, los arcángeles lo saben, otras entidades lo saben. El único que a veces no lo saber es tú, porque estás en esa falsedad de que, ah, bueno, es que yo soy médico porque estudié en tal lugar y tomé tantos años. Ah, es que yo soy trabajador porque trabajo en tal lugar. Es que yo soy deportista. Pero todo eso, ¿qué realmente eres? ¿A qué vienes aquí? Es algo que... De hecho, las tres preguntas que nos tenemos que hacer como para ser más conscientes, entrar en un despertar de conciencia es ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y qué hago aquí? Cuando nos damos esas respuestas que las hacemos en primera persona, empezamos a ser conscientes que no somos un simple mortal, o un simple ingeniero, o un simple doctor, o un simple... Somos algo muchísimo más, somos co-creadores, como tú dices. Justamente, aquí venimos a aprender. Venimos a aprender y que tenemos guías, pero que si no los hacemos partícipes, no les damos o no nos comunicamos con ellos para decirles, hey, ayúdame o guíame. Pues van a respetar nuestro libre albedrío, ¿no? Aunque estén aquí a nuestro lado, pienso que van a respetar lo que estemos haciendo. Exactamente. Justamente, yo creo, y lo que me ha gustado y me ha llenado de mucha algarabía al tener los arcángeles en mi vida, es que es algo mucho más sencillo vivirla. ¿Por qué? Porque me están desbloqueando cosas y me están quitando cosas del camino. Yo haciendo de mi parte, sobre todo, porque a veces nos pintan y nos dan la idea de que la vida es difícil, y no tiene que ser así. Son las creencias, los patrones mentales que nos han inculcado. Que la vida es difícil, que es difícil conseguir dinero, que es difícil conseguir salud, que es difícil conseguir pareja, que es difícil todo. Que cuando a veces hay un conflicto, ya sea que tienes una relación tóxica o que te venden, esa es tu cruz y la tienes que cargar. Sí, o es. Y es una creencia. Sí, y en realidad, pues, al momento que nosotros formamos esta vida con los arcángeles, que los tenemos en nuestro lugar, perdóname, en nuestro lado, es mucho más sencillo. Porque, por ejemplo, yo se me hago responsable de lo que tengo que hacer. Si yo quiero abundancia en mi vida, puedo pedir la intersección del arcángel Uriel, que es el arcángel de la riqueza y de la abundancia. Y también puedo pedir la intersección del arcángel Uriel, que es el arcángel de la naturaleza. Y lo que me va a hacer es, pues, la naturaleza es fertilidad. Pero yo también voy a empezar a publicar en redes sociales, voy a tratar de vender mis productos, voy a tratar de abrirme camino. Te pones en marcha. Sí. Sí, o sea, me hago más responsable. Cuando hablamos de arcángeles, son siete, ¿no? Principalmente son siete, los que yo conozco son dieciséis. Ah, ok. Entonces todavía hay una legión más amplia. Sí, porque, por ejemplo, los principales son siete, que viene siendo Jofiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, Uriel, Satquiel y Miguel. Y haciendo, por ejemplo, haciendo poquito de ladito los arcángeles, aparte tenemos nuestros guías, cada quien, ¿no? O sea, que no son precisamente los arcángeles. Sí. ¿Podría ser, aparte, que también sean familiares, o que sean maestros, o quiénes podrían ser nuestros guías? Eso depende mucho de cada persona, pero, por ejemplo, mis guías, y que yo considero que tengo cuando hago las sesiones, cuando, y te digo, depende de cada quien, de cada persona, el guía que va a venir, y el arcángel que se va a manifestar. Pero yo tengo, por ejemplo, de guías, yo trabajo mucho con la Virgen María. Ok. Trabajo mucho con ella. Siempre le pido su manto para la protección, para ayudarme a sanar, para, siempre estoy, en realidad, mis mantras son hacia ella, hacia la Virgen María. Ok. También de guía, se me ha presentado Jesucristo, sí, en diferentes, en diferentes situaciones se me ha presentado, que él es un maestro. Igual que la Virgen María fueron, eh, personas que estuvieron aquí, en la tierra. Inclusive el arcángel Metatrón. Que también tuvieron que ser muy preparadas para poder encarnar en este plano físico, ¿no? No pusieron así como que a cualquiera, de que no, cualquiera va a ser Jesús, cualquiera va a ser María. Fueron preparando durante siglos, para que llegaran y se presentaran en cierto momento. Y que fuera, pues, el que nos iba a enseñar, en ese momento, algo que me enseñó a mí Jesucristo, es que cualquier enfermedad es curable. Cualquier enfermedad es curable para mí. O sea, y para, y cualquier cosa. O sea, hay una frase que dice, incurable, es curable desde adentro. Cuando un doctor te diga, es que eso es incurable, ve a tu interior y de ahí lo sanas, haz tu conexión con lo divino. Y es como dices, haciendo, siendo congruente. Con lo que vas a hacer. Con lo que estás pidiendo. Sí, y también algo que me enseñó es que todo se puede multiplicar. Todo se puede multiplicar y es algo que me gustaría expresarle a todas las personas. Todo lo que se comparte, se multiplica. Y si puede ser amor, si puede ser conocimiento, y si puede ser comida, mucho mejor. Que lo puedas compartir. Que lo puedas compartir. Y hablando de compartir, un mensaje que le quieras compartir a la audiencia, que salga de tu corazón, ¿qué sería? Justamente eso, compartir. Cuando se te multiplique el pan, compártelo. Como dice por ahí, el que da y comparte, se lleva la mejor parte. Claro. De hecho, es una ley, la ley del dar y del recibir. Es algo así como una moneda de dos caras, ¿no? A veces somos muy buenos para dar. Este, de lo que tú tienes, ¿no? Mira, ten, te lo doy. Y a veces somos malísimos para recibir. Alguien nos da, no, cómo crees. Sí, es sentirse merecedores también. Entonces, así como das, recibes, oye, ten, ajá, muchísimas gracias. Y que no lo hagan esperando algo a cambio. Al final lo haces porque lo, lo, te nace. Eso, eso principalmente compartir. Y que no pongan limitantes en su mente y en su espíritu, porque todo puede ser sanado. Y que incluyan los arcángeles en su vida, para que pueda ser algo más sencillo y que creen con ellos. Todo lo que tú quieras en tu vida se puede manifestar, pero es, inicia desde dentro. Sí, ese es el mensaje principal. Compartir todo lo que se te multiplique. Sí, amor, comida, mejor. Sí, de hecho, todo lo que queremos recibir hay que darlo para que sea algo así como un círculo. Ser agradecidos. Ser agradecidos también les podría decir. Porque si tú estás en una frecuencia de gratitud, de amor, una vez que la energía es transmutada. Por ejemplo, si yo transmuto el miedo a amor, lo transmutado ya no regresa a su estado original, que es el miedo. Regresa, ya está transformado. Una vez que la energía se transmuta, ya no regresa al estado natural que estuvo. De hecho, la forma más rápida de elevar nuestra frecuencia es sentir gratitud. Es que a veces se nos cae la energía y se nos baldea y a veces andamos en la queja. Cuando lo hacemos consciente, oye, me estoy quejando de eso, eso hace que se baje mi frecuencia. Mejor comienzo a agradecer. Por ejemplo, hay personas que en este momento no tienen piernas y pues aquí las tenemos. Agradecer todo, todo desde... Gracias por mis piernas. Al final todo son lecciones y todo lo que llega a nuestra vida es por algo. Los mejores días te van a dar felicidad, te van a dar dicha. Los peores días te van a dar lecciones. Sí, los muy buenos días te van a dar recuerdos y los muy malos días te van a dar aprendizaje. Excelente. Qué bonito mensaje nos acabas de compartir. Llega el momento del podcast que no me gusta para nada y es cuando tenemos que comenzar a despedir el programa. Bueno, este tema que nos compartiste estuvo muy interesante. Más adelante a ver si nos compartes otros temas porque te acuerdas que... Sí, claro, nos quedamos con mucho. Nos aventamos varios temas y nos sentamos tres horas ahí hablando. Hay mucho todavía que compartir. Bueno, la información que nos compartiste el día de hoy estuvo muy interesante. Como te digo, salió lo que tenía que salir. Y pues muchísimas gracias por habernos compartido este mensaje y lo que nos sacas. Muchas gracias. De compartir con la audiencia. ¿Quieres agregar algo más antes de comenzar a despedirnos? No, claro, me siento muy feliz, entusiasmada y muy agradecida por poder compartir esta información con todos ustedes. Vamos a poner tus datos ahorita. Bueno, en la edición se van a poner tus datos de contacto para todas las personas que requieran de tus servicios. También a través en línea les puedes atender o... También de línea es en línea y en presencial los servicios. Manejamos lectura de tarot, masajes y limpiadas energéticas. Otro tipo de terapia es como cortes de lazos también. Ok. Y otro tipo de terapias. Bueno, muchísimas gracias y voy a comenzar a despedir el programa. Claro. Amigos, si les gustó este tema, recuerden lo pueden compartir, denle like. Próxima semana vamos a tener aquí a María Treviño que nos viene a compartir el tema de Nezara Gesara, un tema también muy importante. Para que se suscriban al canal y les pueda llegar la notificación. Les recuerdo que permanezcan presentes en el aquí y el ahora con sus cinco sentidos. Yo soy su amigo Arturo Rivera. Y nos vemos a la próxima. Ánimo y muchas gracias. Les recuerdo que mi libro concedido y mi libro El Portal de los Deseos los pueden conseguir a través de Amazon.com si son de México o a través de Amazon.es si son del extranjero. Vayan, descárguenlos y aprendan las leyes universales con las que opera el universo para que comiencen a transformar su vida. Esto fue el podcast 5 sentidos con su amigo Arturo Rivera. El Fighter de los Deseos los también nos walking y aumentan las leyes universales con los directotes.